Con un acto sencillo se llevó a cabo la entrega del proyecto de remodelación de la Casa de la Mujer en San Isidro de El General. Se trató de una inversión de unos 60 millones de colones que fueron aportados por el Instituto de Desarrollo Rural tras la aprobación del Consejo de Desarrollo Territorial de Pérez Celedón. Este proyecto contemplaba la remodelación integral de 164 metros, que era el área que se había dañado, se había visto más perjudicada por el comején, el piso, entonces eso implicaba hacer una remodelación total. Para lo que presentamos un proyecto al INDER y ellos lograron apoyarnos y trabajar con nosotros para que se pudieran ejecutar los recursos, 60 millones que nos dio el INDER para este trabajo y realmente hoy estamos muy complacidas y muy agradecidas. El accionar de la institución no se limita únicamente a la parte productiva, hay todo un componente social y en este caso no solamente lo social, sino que estamos considerando un grupo vulnerable como lo es las mujeres, para lo cual en este caso hemos hecho una muy buena coordinación con la Asociación Casa de la Mujer y por lo tanto aquí estamos muy contentos de poder finalmente concluir con esta obra. La Asociación de Mujeres Generales es la organización que presentó la iniciativa, debido a que una parte del edificio estaba en muy malas condiciones, por lo que con los recursos aprobados se cambió la instalación eléctrica, el cielo raso, pintura y otros. Una instalación eléctrica de punta, donde se pueda trabajar cualquier tipo de actividad en el edificio que no vaya a tener ningún riesgo de incendio, modernizarla también para que sea de bajo consumo, luego se reconstruyó las paredes, tanto en el cielo raso, arriba y abajo, se hizo el piso, se instalaron aires acondicionados, se climatizó y abajo también se logró dejar bien segura la instalación eléctrica. Con este proyecto ahora todo el edificio está en mejores condiciones. Es decir, con el IMA se hizo la etapa del edificio que contempla la parte de atrás del terreno, pero esta vez lo que más era necesario hacerlo porque era la entrada al edificio y lo que nos hacía realmente permanecer activos atendiendo las necesidades de las mujeres como lo hemos hecho hasta el momento. En el INDER consideran importante el apoyo a este tipo de iniciativas por el gran impacto social que tiene la agrupación. La idea es que los procesos de gobernanza que estamos fomentando desde el INDER permitan a los actores locales poder establecer no solamente las líneas sino las prioridades, porque sabemos que los recursos son limitados, entonces tenemos que también ser muy prudentes a la hora de priorizar hacia donde dirigimos las inversiones públicas. Por dicha que esa instancia y por lo menos la experiencia en Pérez Celedón cada vez viene demostrando mayor madurez en quienes están ahí y de alguna u otra forma hay un plan, también un plan de desarrollo que orienta a ese accionar y proyectos como este están totalmente vinculados con ese nivel de prioridad y de desarrollo que queremos fomentar en este territorio. Ahora en la casa de la mujer lo reciben un edificio en mejores condiciones.